En la parte final, con mucho viento en contra, pero ya no sé cómo lo van a apuntar. Y activistas, hacemos el repaso de los invitantes de la Escapama, hacemos ese repaso de los corredores que marchan en cabeza de cadena. El equipo de la Ciencias Mundial con Kenil Santussan, tenemos a Alexi Luce, con el equipo Astana, Luis Leon Sánchez del Barit Victorios, Bruno Azmigay del Grupama, Richard Carapá del equipo de Neos Benadiel, Filippo Konkan del otro sudar, Marco Bremer del equipo de SM, Keniel Ison y Max Pedersen, los dos del equipo de SEGA Frenos, y de la partida del equipo de Neos Benadiel, así que 10 y 50 la última diferencia, 3 minutos y 37 segundos. ¡Suscríbete al canal!